Ya estamos de regreso, familia con más de a las nueve y están aquí nuestros abogados de cabecera, Jorge Martínez y Marco Chávez. Como cada lunes vamos a platicar un tema que es de su interés. El día de hoy tocan los derechos humanos, pero ¿cuáles son sus derechos si usted es víctima de un delito? Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, Cristal. A ver, platíquenos, ¿quién inicia? La semana pasada estábamos platicando de los derechos humanos en general, ya vimos más o menos qué son los derechos humanos. Y hoy vamos a platicar qué derechos humanos tiene, valga la expresión, derecho la víctima o el ofendido de un delito. Primero hay que puntualizar qué es víctima y qué es ofendido. Exactamente. Víctima es quien resiente directamente una conducta. Ejemplo, si ahorita Olga Zana te presta su bolsa y te roban a ti afuera, tú eres la víctima porque a ti te pasó, pero ella es la ofendida porque el patrimonio que se resiente es el de ella. Quiere decir que el objeto era de ella, ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, que llega a suceder mucho, se meten a robar a mi casa, yo a lo mejor cuento con un arma y le disparo a esta persona. Sí. Ahí entonces él me demanda a mí por las lesiones que le provoqué, sin embargo, él fue el que irrumpió en mi propiedad. ¿Ahí cómo funciona? Hay que recordar que el artículo décimo constitucional permite la posesión de armas de fuego en el interior de un domicilio, no portación, posesión simple en el interior de la casa habitación, mientras no sean de las armas reservadas para uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. AK-47 y demás. Sí, no, no, un cuerno, por ejemplo. Sí, no, pues no. Pero, por ejemplo, una pistola Calime 38 perfectamente la puedes tener adentro de tu domicilio y dice la ley, al que penetre o intente penetrar a tu domicilio tú tienes el derecho de defenderte y además la carga de la prueba será totalmente para el Ministerio Público. Ese sería un derecho en relación con el artículo décimo constitucional y el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México. Se llama legítima defensa privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque habla solamente de la casa habitación. Pero y entonces el sujeto que irrumpió a mi vivienda sí es culpable, aunque él me demande a mí por las lesiones. Lo que pasa es que digamos que no te demandan, te van a denunciar a priori por el delito de homicidio si no me llegas a matar. Pero tienes todas, yo lo digo aquí públicamente, tienes todas las oportunidades de defenderte bien, haciendo las cosas bien. Por ejemplo, decía una maestra alguna vez, es que si matas a alguien afuera de tu domicilio, arrastralo. No, no lo arrastres, porque si lo arrastres el cuerpo va a tener señales de arrastramiento, lo que son las corriaciones, y no va a ser consistente tu entrevista, lo que declares tú, con la pericial en materia criminalística. Mejor lo cargo, licenciado. Lo dejas exactamente donde esté, para que la pericial… Aunque esté fuera de mi casa. Claro, porque la ley dice que penetre o intente penetrar, que esté forcejeado, que esté haciendo las maniobras. Obviamente, por ejemplo, esa puerta y la cerradura deben de tener vestigios de que se intentó forzar, debe de tener rayaduras que no correspondan con la de la llave, y entonces para eso sirven las periciales en materia de criminalismo. Si no, entonces va pasando un sujeto por afuera de mi casa, se me ocurre dispararle como los locos de Estados Unidos. Esa es otra cosa diferente, porque estás disparando afuera de tu casa. Aquí estaríamos hablando que disparas desde el interior de tu casa. Ok. Ahí ya no tengo yo derechos. Sí, tampoco esperen que el Ministerio Público los esté esperando y digan, oye, va a darse alguien, vete a tu casa a descansar. No, se va a iniciar una carpeta de investigación, tiene 48 horas para determinar, pero yo lo que les aseguro, que si pasan esas condiciones, será motivo muy probablemente de una libertad a partir del Ministerio Público. Y, por ejemplo, lo que se hace el trámite, la investigación, ¿yo permanezco detenida o que en el nuevo sistema ya no? Son 40, no, si permaneces retenida 48 horas ante el Ministerio Público, pero en ese íntegro, y lo repito muy claramente, si se lleva a cabo todo como debe de ser, si estás bien asesorada por parte de un abogado y declaras con exactitud todo lo que fue, muy probablemente estés fuera. Perfecto. ¿Cuáles serían los derechos, entonces, de una víctima, de un ilícito? Por ejemplo, existen las medidas de… Por ejemplo, va y presenta una denuncia por el delito de violencia familiar. Entonces, el Ministerio Público está obligado a asegurarla a ella, que son las medidas de aseguramiento. Por ejemplo, para que… vamos a suponer que es el esposo, entonces el esposo se vea obligado a no acudir al domicilio o, por ejemplo, a los menores de edad si han sido víctimas de lesiones o cualquier otra circunstancia que se han llevado a un lugar seguro o que haya una vigilancia policíaca. Ese es el derecho. ¿Se le puede poner, por así decirle, una orden de restricción al sujeto, a la persona? Así es. Entonces, posteriormente, el Ministerio Público acude ante un juez de control para que se ratifique o modifique esa medida de seguridad que él impuso al momento de iniciar una carpeta de investigación. ¿Y qué sucedería? Por ejemplo, he platicado con policías que me comentan que los casos de violencia intrafamiliar son los más complicados porque al ya tener todo este trámite legal, las mujeres como que nos echamos para atrás, decidimos perdonar a la pareja y demás. ¿Habrá algún castigo para una de las partes si sucede algo así y cuando ya el trámite está muy avanzado, cuando ya hay una orden de restricción o no? En sí, no, porque es un delito que se percibe por querella. Entonces, se puede desistir de la denuncia en el momento que la persona sí lo decida. ¿Y si vuelvo a demandar, me sigue haciendo caso la autoridad o ya dicen a ver? Sí, definitivamente sí. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. Es que esto se vuelve como un círculo vicioso. Los cinco casos en los cuales sería de oficio, sería en el supuesto que hay un menor de edad o hay un incapaz. Porque son grupos más vulnerables, entonces se persigue de oficio y ya no opera el perdón a lo que se refiere Jorge, que sería en términos del artículo 100, que es un perdón liso y llano. Y la violencia familiar tiene una característica importante. En la violencia familiar el perdón es revocable. ¿Por qué? Porque se supone que es un ejemplo. Muchas mujeres violentadas es una cuestión recurrente, es un círculo vicioso y es una operación sistemática. Entonces, se puede revocar el perdón. Es el único caso que contempla la ley en el cual el perdón se puede revocar, y borró una cuenta nueva y empezamos otra vez. Pero cuando se revoca ese perdón, entonces en lugar de ser primo delincuente sería reincidente. Ok, pero ¿puedo estarlo haciendo una y otra vez? Porque de pronto ya parece que están jugando con la justicia, con la ley. Lo que pasa es que el bien jurídicamente tutelado, que es la seguridad en este caso a las personas y una vida libre de violencia, no está acotada a tiempos. O sea, no es que te traten bien el día sábado y el domingo mal y luego luna. O sea, todos los días tienen que respetar la dignidad y esa seguridad que votan. Pues aguas, mujeres que nos estén viendo y si están viviendo una situación de esta, sepan que también tenemos derechos. Muchísimas gracias, licenciados. ¿Dónde los encontramos? Gracias. Ya saben nuestras redes sociales, Martínez Ocampo y Chávez Vaca, y los teléfonos ya también están. Gracias al licenciado Jorge Martínez y Marco Chávez también aquí con nosotros, con la asesoría legal. Vamos con el mismo. Adelante.